El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Creo que estoy un poquitico estallado este brillo de esta cámara. Cambiemos la otra para que podamos mostrarles a ustedes los titulares de las principales informaciones del día aquí en Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Comenzamos. Este es el encuentro Harley-Devinson en el Bike Wiggen Ibagué, del primero al 3 de julio, donde vamos a estar los moteros de alto cilindraje en Colombia, que tenemos motos de más de 500 centímetros en adelante. Vamos a estar en este gran evento en la ciudad de Ibagué, en el evento organizado por el motoclub Pijavos Biker. En Bucaramanga se agudiza el paro camionero. Se pueden presentar bloqueos en las próximas horas ante el incumplimiento del gobierno y la negativa a dialogar, a pesar de que el presidente de la ACC dice que la protesta es pacífica. Bicirruta demarcada fue subutilizada por parte de los ciclistas que hoy en el día sin carro sacaron sus bicicletas mientras que otros lo hicieron correctamente. Pérdidas en el día sin carro y sin moto reportaron los comerciantes porque hoy no tuvieron clientes. También le mostraremos cuáles fueron las vías exentas en el día sin carro por parte de las autoridades. En Quirón, día sin carro y sin moto, voces a favor y en contra de lo que fue este trascendental día. ¿Cómo transcurrió el día sin carro y sin moto para los usuarios de Metrolínea? Hablan los usuarios y la gerente de la empresa. En la vía Bucaramanga, Quirón, el reportero de impacto Jorge Suárez captó a un irresponsable motociclista que atraviesa el separador de la autopista en una zona en donde los vehículos pasan a gran velocidad. En Quirón, el adulto mayor que fue robado en la cafetería del municipio fue grabado por las cámaras de video con el delincuente. 169 menores de edad han sido capturados violando el toque de queda para menores en las cuatro ciudades del área metropolitana. En la vía La Virgen, en la curva de La Virgen, este camión quedó volcado en plena curva luego de pisar una mancha de aceite y al parecer el conductor iba a alta velocidad. Llevaba más de 60 cilindros y le robaron más de 30 hasta que llegó la policía y evitó el robo. En Barranca Bermeca, la policía capturó a estos dos ratas que atracaban con un arma de juguete a los ciudadanos. Esta es la información en donde el veedor ciudadano y el reportero de impacto, don Luis Vázquez, nos va a mostrar lo que es o lo que fue el día sin carro en la vía a las colinas. La hija del exalcalde, Luis Francisco Borges, es la nueva jefe de prensa de la Contraloría de Bucaramanga. Estudiantes de la UIS, conozca cuáles fueron los que son ofensivos y quieren involucrar a todos los estudiantes de la UIS como si fueran malos, a los que le va a llegar la denuncia a la citación por el delito de incuria. La policía capturó a Rata que robó un carro dentro del centro de Bucaramanga. Comenzamos. El encuentro de Bike Week y Bagué se va a realizar próximamente, del 1 al 3 de julio. Estamos invitando a todos los clubes de Barranquilla, a los Caribbean Bikers, a los SBK, a los Tetra Bikers, al Club de la Harley-Davidson de Medellín, al Club de la Harley-Davidson Bucaramanga, al grupo de Zona Biker, al Club Los Renegados de Bucaramanga, Club Fariseos, también a los Catrechimbas, a los Gono Bikerreas, a los Fast Bikers, a todos los grupos Jockey Bikers, también para que nos acompañen a este gran evento que se va a realizar la próxima semana en la capital musical de Colombia. Bueno, mis amigos moteros de Colombia, el primero, dos y tres de julio, tenemos el décimo aniversario del Ibagué Bike Week. Todo el grupo, fijaos Bikers, los van a vender, se van a divertir como nunca. Recuerden, uno, dos y tres, los esperamos en Ibagué, porque estará del carajo. Noche de Casino con el mejor ambiente biker. Seremos invitados VIP. Cada participante tendrá una etiquetera y un trago de cortesía. No olviden que son los 10 años de nuestro club. Amigos moteros, sábado, fiesta de aniversario, 10 años. Excelente DJ, la mejor discoteca de la ciudad, la tribu, banda de rock. Algo bien relevante, tenemos garantizado el transporte a sus hoteles. Por favor, ahí los esperamos. Todas las referencias de motocicletas, custom, biker, super biker, touring, son invitados. Los esperamos este primero, dos, tres de julio del 2016, para una gran celebración. Y el domingo los esperamos en Playa Hawaii, un día de playa y diversión, donde se elegirá el chico custom, el biker más fuerte, el rey de la cerveza, concierto de rock, la chica custom y mucho más. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Bueno, qué bonito, esas motos en Ibagué, el Ibagué Bike Week, que se va a realizar en la capital musical de Colombia, del 1 al 3 de julio, en donde estaremos los moteros de alto cilindraje de Colombia, los jarlistas. Vamos a estar allí en este gran evento. Ahí viene una moto, es como un triciclo. Ese es un Volkswagen convertido en un tric, ¿cómo se llama? Un tricard. Ahí en, de mi amigo Jaime Bravo y sus esposas, su señor esposa en Ibagué. También saludo para Juan Carlos Guzmán, para William Bolívar, presidente del Haute de la Harley-Davidson de la ciudad de Medellín. Ahí van Montoya, el presidente del Haute de la Harley-Davidson Medellín, que también está en la sintonía. Y saludo motero para Joan París, para Enrique París, que nos está sintonizando a esta hora. Lo mismo que para los amigos de Ibagué Raiders, al odontólogo Abaunza y a su señora esposa, esa bella mujer que siempre lo acompaña para todos los eventos. Saludo motero también para todos los amigos que siguen yendo a almorzar en Carbonileña. Hoy Carbonileña estaba a reventar. Hoy le ofrecimos disculpas a las personas que estuvieron almorzando allí porque había tanta gente que fue a almorzar que no fue posible atenderlos oportunamente porque se represaron los pedidos y nos faltaron dos cocineros, dos muchachos de la cocina que no llegaron y lamentablemente se represaron los pedidos y solamente habían dos para atender más de 150 almuerzos que se vendieron hoy, gracias a Dios y Carbonileña. Seguimos. En Carbonileña usted puede ver en CENFER este gran evento que se va a desarrollar un desborde de energía. Carbonileña va a estar en el solar, desborde de energía. Estará con nosotros pura energía en CENFER este 25 de julio para que usted, los televidentes que ven Impacto y que me escriban y me digan en qué fecha al Facebook, no tienen que escribirme al Facebook José Velázquez Pereira y me digan en qué fecha inició el programa de Televisión Impacto y en qué año con muchísimo gusto les vamos a regalar boletas. Tengo 10 boletas para regalar a este gran evento el próximo 25 de julio en CENFER, donde va a estar Carbonileña. Seguimos. Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros, para los amigos de Genini, joyería y detalles que estuvieron viendo el partido ayer en Carbonileña. Saludos para todas las personas que van a comprar allí en el Centro Comercial Bucacentro en toda la calle 33 frente al Parque Centenario está el Bucacentro. Ahí en toda la entrada, a mano derecha, en la entrada principal está Genini, joyería y relojería donde también usted encuentra detalles, regalos, pulsos y pilas para su reloj. Un detalle, Genini lo tiene. Calle 33, local 141. Saludos moteros también para el Mogotes, para Gustavo Serrano, para Carlos Negra, para el alcalde Giovanni Rodríguez, quien está en sintonía, lo mismo que el guardia José A. López de la Seguridad Guarantá, la odontóloga Daira Juliana Rueda que también nos está sintonizando, muchas gracias. Laurita Calderón en la ciudad de Bogotá está en sintonía en este momento. John Carlos Julián Andrey de la clínica Chicamocha están, Juan Carlos, perdón, y Juliana Ley, en la clínica Chicamocha los auxiliares camilleros están presentes a esta hora en impacto en pie y cuesta. El peruano Francisco y su señora esposa Doña Alcira están en la sintonía. Miremos ahora en Bucaramanga cómo se agudizará el paro camionero en las próximas horas porque el gobierno no ha querido dialogar con los camioneros, no ha querido dialogar con los transportadores, no les ha cumplido con la tabla de flete, no ha cumplido con la rebaja en los combustibles, no ha cumplido tampoco con la chatarrización de tractomulas y camiones viejos que siguen siendo competencia leal para los camioneros. Una veintena de transportadores de carga se apostaron por primera vez en la vía del aeropuerto. Desde esta madrugada permanecen en los costados de la carretera sin obstaculizar el tráfico vehicular por este importante tramo que conduce al Magdalena Medio y con el acompañamiento de la Policía Nacional. El llamado es a los camioneros que sigamos así parando nuestros vehículos sobre la verma para que el gobierno nacional se dé cuenta que no es rentable trabajar un carro y una máquina de esta. Generamos ocho puntos del Producto Interno Bruto. Señores no es nada despreciable de nosotros comen 16 familias y es el llamado que estamos haciendo a todos los amigos que todavía no han podido parar que paren que parando es que se firman los acuerdos. Y ellos nos han manifestado y nos han ratificado el propósito de no llevar a cabo ningún tipo de bloqueo a la vía y lo han hecho de manera tal que va a haber una comunicación con ellos de manera permanente entre la Policía y Carreteras donde no se genere ningún tipo de bloqueo ni obstrucción a esta vía importante acá del área metropolitana de Bucaramanga. Y es que según los voceros de los camioneros tras dos semanas de conversaciones se rompieron las negociaciones entre los representantes del gremio y el Ministerio de Transporte por el distanciamiento que existe por los puntos exigidos por el sector. El gobierno nacional tiene insumos del año 2008 con costos del año 2016 es decir lo que nos están entregando en la mesa tenemos un 30% por debajo que los camineros estamos perdiendo de este bolsillo del bolsillo donde nos duele muy complicado seguir trabajando de esta manera por eso trabajando también se quiebra uno Los puntos de discordia son la legislación laboral la dignidad laboral el alza de los fletes la participación de los propietarios de tractomulas independientes o tradicionales que somos más grandes que cualquier empresa en el país Un centenar de camioneros se mantiene en algunos sitios de concentración en las vías Alebrija, Viejahual y Piedecuesta y en varios parqueaderos del área metropolitana a la espera de las directrices de los líderes que siguen reunidos hasta ahora en el Ministerio de Transporte en Bogotá Hola, hola, este es un homenaje que le estamos haciendo a la imagen negrita y perdón el audio también a los de la comunidad sordomudos, ¿por qué no? A los negros, al de Marmos que éramos montaño, mi compadre y a su señor esposa y sus bellas hijas que están en sintonía en el barrio Santander también saludo motero al señor Baloyes profesor del Inderbu que está en sintonía también otro de la familia de la comunidad negra de la comunidad afro ¿qué más queremos saludar? de la familia de la familia negros que son bien buenos amigos míos por supuesto el negro profesor de salsa entor Fabio Caicedo que da instrucciones de salsa de martes a jueves en Calizón directamente allá va a estar saludo motero para quienes para los amigos de panadería Don Gaby que están en sintonía la señora María Vega que es la dura de Don Gaby también saludo para Marta para Jerlis para Jurani para Obed Vega y su hijo Alejandro Vesga que están en la sintonía en este momento saludo motero saludo motero para los amigos del batallón de la policía militar de la quinta brigada que están en la sintonía por supuesto para el sargento Ardila ahí en la guardia también para Pérez González Eikin Arias Guerrero Martín al soldado Garnica también en el parque bolívar a Frank Díaz a Heidi Díaz y a Franklin que nos sintoniza en Bucarica la señora Miriam Rosas hermana de Nelly en Cúcuta Norberto Infante en Palomitas Norbey Norbey en el parque bueno ya los saludamos a los del parque bolívar Marco Antonio Rueda también nos está sintonizando el profesor de Muay Thai el profesor Miguel Reyes quien tiene un problema grandísimo con la cuestión que en Terraza es un edificio que empezaron a construir afectó la vivienda afectó la vivienda afectó a una persona de la tercera edad a la esposa del profesor Miguel mejor dicho ha hecho daños con la complicidad del anterior gobierno de Bucaramanga de los señores de la Secretaría de Planeación y Secretaría de Salud pero ya estamos ayudando para que le solucionen ese lío porque esos gobiernos corruptos se dejaban morder por parte de los constructores para que se fregaran en la gente y cuando la gente se iba a quejar a la gente no le respondían a los vecinos de las obras que son afectados que le caen ladrillos que le cae tierra que le cae polvo que le cae cemento que le caen los madrazos de los obreros de la construcción pero cuando la gente iba a quejarse a la alcaldía iba a quejarse a la alcaldía de la Secretaría de Planeación no, no pasaba nada le recibían la queja así muy amable muy decente los desgraciados pero no tomaban acciones ¿por qué? porque se dejaban morder por los constructores eso no pasa nada miren tenemos este proceso aquí ingeniero tal pero de la constructora tal por no decir nombres pero tome este billetico y cállese y deje que la gente siga jodiendo allá recibanle las quejas así son de corruptos eran de corruptos o son de corruptos algunos funcionarios que están enquistados todavía en la alcaldía de Bucaramanga y que le vamos a ayudar a identificar al ingeniero Rodolfo es como hay un tipo gordito barrigón de bigote pelo indio de la Secretaría de Salud que es inspector oiga va a recibir mordidas y pide mordidas en los negocios en los restaurantes en todos los establecimientos diciendo que es que está fallando en esto que está fallando en aquello y que los va a cerrar y entonces la gente para no asustarse venga recíbame esto el tipo tan corrupto que hace eso y se lo vamos vamos a demostrar con pruebas al ingeniero Rodolfo para acabar toda esa corrupción seguimos mire que la bicirruta demarcada hoy para el día sin moto la ruta de las bicicletas en la avenida de la carrera 27 al lado del separador al lado del separador demarcaron una ciclorruta y la gente no la utilizaba la gente se metía por entre los carros ¿por qué? porque no hubo una suficiente información de tránsito Bucaramanga habitantes del área metropolitana de Bucaramanga madrugaron hoy para llegar a su lugar de destino en bicicleta y así contribuir con el medio ambiente invito a la ciudadanía que montamos en la bicicleta que lo sacamos por salud y por deporte es bueno mire acá fue a pie cuesta y volvé y está excelente excelente la vida para hacer esta clase de deporte sin embargo varios ciclistas aseguraron que hacen falta las ciclorrutas para evitar accidentes uno va en la bicicleta va uno bien orillado y pasan y de alguna manera lo tiran a hacer caer a uno no, no hay ciclorrutas ese es el otro problema señorita porque resulta que cuando se construyó el carril de metrolínea habían unos recursos para el carril exclusivo de bicicletas o ciclorrutas y la platica yo creo que se fumó se la guardaron en los bolsillos de cada quien durante la noche se realizará un ciclopaseo nocturno por parte de la administración municipal de Bucaramanga arranca en el parque de los niños a las 7 de la noche y recorre varios puntos de la ciudad del puente de la novena la plaza Luis Carlos Galán pero la cita es a las 7 de la noche en el parque de los niños y la semana entrante nuevamente este mismo ciclopaseo la misma ruta el punto de encuentro del parque de los niños y organiza Inderbu con la doctora Consuelo la actividad que durará cerca de una hora será abierta para todo público en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandriana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consulata del mutis seguimos en impacto defensor de la familia del transporte como transcurrió el día sin moto y sin carro en bucaramanga grave para los comerciantes grave para la ciudad grave para algunas personas que fueron no sé qué cómo decirles que se atrevieron a retar a la autoridad sacando los carros y las motos y fueron muchas las multas y muchas las motos que y carros que llevaron para los patios de bucaramanga pérdidas hasta el 50% han tenido los comerciantes en este día de no cargo y no motocicletas claro que se ve afectado se ve la soledad lógico que el día carro afecta a todo el mundo hasta uno del usuario en los buses lo afecta estos pequeños comerciantes han tenido que hacer hasta malabares para atraer a sus clientes bueno nosotros los ganchitos los tenemos en cuanto a las promociones que estamos manejando en el momento pareciera que estuviéramos en un festivo nosotros desde luego que implementamos como unas estrategias como para incentivar las ventas de verdad pero sin duda que este tipo de normatividad nos afecta afecta a todo el gremio se espera que en horas de la tarde el panorama mejore para el comercio para el comercio fatal fatal lástima porque hoy mucha gente que tiene su motico su carro no pudo llegar a los restaurantes no pudo llegar a los almacenes porque estaba prohibido en la foto y prohibido los carros el alcalde de bucaramanga le tocó tomar la decisión porque si el alcalde no ha tomado la decisión de mantener el día sin carro el día sin moto baila llegaba y lo sancionaban ¿quiénes? los enemigos políticos los concejales liberales que ninguno salió a defender a la gente a favor para que se le revocara ese decreto metropolitano ese acuerdo metropolitano toca que el alcalde presente un nuevo acuerdo ante el consejo mirar si los concejales liberales lo aprueban para que deroguen el día sin moto y el día sin carro porque hoy los muchachos de la UIS que van en moto no pudieron ir los que llevan los padres de familia que llevan a los estudiantes de la UIS se los recogen en la moto ni en el carro tampoco pudieron ¿por qué? porque estaba prohibido el carro ¿cómo perjudicaron a esa gente? ¿quiénes los concejales liberales que se inventaron un proyecto de acuerdo dice que para establecer el día sin carro y sin moto para contribuir al medio ambiente y como dijo el señor Puente Brujes Jairo Puente Brujes ese es un día simbólico y como dijo el alcalde porque no sirve para nada es poquito lo que se contribuye si quieren contribuir con bajar los niveles de contaminación de los carros y las motos controlen la moto dos tiempos pero no todas las motos dos tiempos porque alguna moto dos tiempos si utilizan el aceite full sintético ese que no bota humo pero hay motociclistas de motos dos tiempos que si están contaminando y de motos cuatro tiempos también y carros que botan muchísimo humo y taxis increíble hoy el día sin carro el día sin moto pero había más trancón y hubo choques de taxis así serán irresponsables algunos no todos algunos taxistas que hacen quedar mal a los demás del gremio amarillo son poquitos grave no pero bueno tocará ponernos en manos de los concejales y yo voy a seguir luchando para que no haya días sin carros ni días sin moto en Bucaramanga y más bien hayan ciclorrutas seguras que en las obras el alcalde en las vías le quite si quiere 30 centímetros o 50 centímetros al andén para que puedan circular las bicicletas que quite todos esos armatostos que pusieron en la 27 en donde unas canastas para que traen basura y reciclaje y ahí colocan una publicidad grandísima y son estorbo que quite esa pendejada que un negocito que hizo Lucho Borges ahí como el negocito ese que le está denunciando vanguardia liberal de 15 mil millones de pesos para una iglesia que está en la cumbre que se llama Manantial de Vida la cual dirige una tía de él ¿cuál tía de él? la tía que tuvo hijos de él y que son 15 mil millones de pesos y grave porque está relacionando el asesinato el sicariato de ese pastor que mataron ayer en el café Madrid de la iglesia Manantial de Vida con el chanchullo ese que denunció vanguardia liberal de los 15 mil millones de pesos grave porque el pastor estaba ahí y tal vez digo yo no sé y me atrevo a decir esto discúlpenme los señores de la fiscalía pero no estoy cometiendo ningún delito porque puede existir alguna relación entre ese chanchullo y el sicariato del pastor porque tan raro que en vanguardia liberal denunció el chanchullo el domingo fue en la edición del domingo y anoche mataron al pastor menos de 4 días y el pastor está mencionado en la investigación o sea la cosa ahí está como hecha de verde aquí ¿qué pasó? manejar ¿qué tiene que hacer el manejar? sencillo el manejar ir a comprar el sod original lo venden las 24 horas 683-2500 también hay escuela de automovilismo manejar 683-2500 también hay inmobiliaria manejar 683-2500 escuela de conducción que le vale 600 mil pesos con el curso y con la licencia completo más barato que cualquier otra escuela ¿para qué? para los que quieran aprender a manejar y a tener la licencia de cuarta categoría o licencia para tractomula o licencia para camión o para buseta o bus de todas maneras en manejar se consigue todo 683-2500 y en toda la sede le hacen le financian el seguro obligatorio también saludo motero y vamos a felicitar por los 50 años de casados a una pareja de esposos muy queridos se llama don Gustavo Galvis Garrón que vive en el barrio Lagos 2 quien junto con su señora esposa Matilde Pinilla están cumpliendo 50 años de feliz matrimonio un matrimonio bendecido por el señor en manos de Dios que bonito llegar y decir soy casado esta es mi esposa llevo 50 años con ella y el que me lo dijo con mucho orgullo me lo pidió hace como unos 4 meses desde hace 4 meses este señor me está molestando y diciéndome José felicíteme el día de los 50 años con mi esposa que bonito que Yadir yo cualquiera podamos decir eso de que tengo 50 años con mi esposa que bonito don Gustavo Galvis Garrón y su esposa Matilde Pinilla en Lagos 2 bueno ya los felicitamos ahora vamos a hacer lo siguiente que otro hecho ocurrió el día sin carro pues cuáles fueron las vías que estuvieron exentas de esa prohibición y por cuáles días podían transitar los viajeros que venían de otras ciudades o posadas por la Bucaramanga según Miller Salas director de tránsito de Bucaramanga este tramo conecta la autopista Piedecuesta Florida Blanca la vía al aeropuerto con el anillo vial Chimita el tramo la virgen la cemento la 15 los bulevares para empalmar con la vía Pamplona todo el corredor vial desde el anillo vial hacia Piedecuesta o el anillo vial hacia Río Negro está exento de la medida pueden circular ahí todos los vehículos a nivel nacional todos los vehículos de paso los vehículos que vayan hacia Cúcuta tomarán el anillo vial subirán por los bulevares el funcionario reiteró los vehículos que están exentos de la medida por razones de sustituciones y operatividad por ejemplo ambulancias vehículos de emergencias los vehículos de servicios los carros talleres vehículos por ejemplo que transportan alimentos perecederos vehículos que llevan hacen domicilios ya sean motos o carros de otra parte el director del área metropolitana de Bucaramanga Víctor Julio Azuero confirmó que se ubicarán dos puntos de alquiler de bicicletas en Plaza Mayor en la ciudad de la Real de Minas y el Parque Santander y se ubicarán varios puestos de monitoreo de calidad del aire en las horas de la tarde ya se hará el reporte relacionado con el uso o sea el alquiler de las bicicletas en el área metropolitana y cuál fue el impacto que causa al respecto a través de unas encuestas que se van a realizar pero en lo relacionado con el medio ambiente vamos a establecer nueve puntos de monitoreo del PM10 o sea material particulado PM10 finalmente la subsecretaria de medio ambiente de Bucaramanga Mildred González advirtió que las mediciones realizadas hoy de emisiones y fuentes de ruido serán comparadas con las que se hagan mañana el día sin carro y sin moto y el próximo viernes en estas mediciones de ruido buscamos es hacer una comparación para saber en cuanto hay una disminución de ruido ambiental con tránsito con todo el parque automotor y mañana con la restricción que hay del día sin carro para los carros particulares y para las motos Metro Lina confirmó las rutas y frecuencias en el norte y se instalará una estación provisional y puntos de validación recargas y venta de tarjetas en el hospital local del norte bueno que bien excelente porque de todas maneras se hizo un buen ejercicio pero perjudicó a muchísima gente entonces que queremos que no vuelva a existir ese día y que más bien si queremos proteger el medio ambiente que controlen las fuentes móviles contaminantes llámese automotores empresas como esa empresa que llama producto la victoria en plena carrera 21 con calle 49 que cuando están fritando los chicharrones las papas toda esa cosa todo ese humo sale a contaminar el medio ambiente a pesar de que tengan filtros pero eso contamina y no hay la alcaldía de Bucaramanga ni la secretaría de salud del anterior periodo hicieron eso este año vamos a hacerlo vamos a hacer que se vayan de ahí se vayan para la zona industrial para una zona donde no contaminen pero no estar en el centro de Bucaramanga como en el barrio de la concordia en la carrera 21 calle 59 producto la victoria así le paguen para publicidad a los de los deportes y a todos esos lambones pero yo tengo que decir la verdad así me den publicidad que pena disculpe pero yo gracias a Dios vivo lo que Dios me mande ¿cómo transcurrió el día sin carro según el reportero don Luis Vázquez en el sector del oriente de Bucaramanga de la vía que conduce a las colinas y a la universidad UD de Santander y en el sector del lago del Cacique? hoy día sin carro esta es la avenida 42 UNAD Jardín cuando son las 10.40 de la mañana este es un informe para impacto don Luis Vázquez muchas gracias por el informe seguimos en Girón ¿qué pasó con el día sin carro? ¿cuáles fueron las voces a favor y en contra de este día que no sirvió para nada sino para perjudicarse a mucha gente porque con un día no se va a descontaminar el medio ambiente contribuimos sí un poquitico pero queremos contribuir bastante entonces que no sigan haciendo obras como la administración anterior que tumbó árboles 1800 árboles que en el compromiso dice que de sembrar 1800 árboles por cada árbol que tumbe ¿dónde lo sembraron? a mí no me han dicho nada sí lo siembra van a ir a unos maternos bueno una foto mire alcalde esta es la obra del mesón de los pícaros aquí tumbamos más de 36 árboles entonces aquí están los arbolitos que sembramos y pum le toman una foto a un otro sector otro vivero y mentira es puro chanchullo vea usted ¿qué fue lo que pasó en Girón? de las vías como en el municipio de Girón que se sumó a la medida metropolitana del día sin carro y sin moto en donde conductores y peatones tienen diversas opiniones sobre las conveniencias e inconveniencias de la jornada no obstante la mayoría respalda la iniciativa arrogar un poquito más y descansar un día en el año nos desfavorece mucho a tantas personas que hacemos este trabajo en motos trabajamos en motos pienso que desde el punto de vista ambiental es empezar a adquirir una cultura nueva y una nueva forma de pensamiento sobre el medio ambiente las personas que a diario se mueven en la parte comercial y estas cosas pues lógico que va a ser lesivo pero yo pienso que hay que hacer un esfuerzo grande para tratar de mejorar en un día pues recuperar un par de años perdidos en lo que tiene que ver con el cambio del clima y la parte ambiental y la contaminación parece que eso está bien de todo forma hay que ser conscientes y empezar a hacer cultura desde nosotros mismos los ciudadanos de Girón mientras que los taxistas aplauden la decisión por el aumento de la demanda de pasajeros y la descongestión de las vías algunos motociclistas no ocultan su malestar en conformidad con la actividad por ejemplo nosotros somos contratistas y no tenemos un contrato directamente con la empresa entonces que pasa no podemos nosotros laborar mañana por ese inconveniente movimiento y pues excelente vamos a ver como rinde mañana para nosotros nos conviene mucho y para nos vaya bien con la ayuda de Dios sin congestiones sin tapones sin estrés en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes que lleguen con nosotros me gusta esta iluminación de hoy se ve bien la imagen se ve bacana porque esta luz del lateral es corta bien y como que hacen siluetea bacano, bacano, bacano me gusta seguimos saludos para los amigos de Bicicleta Milán para Doña Sabrina en la Boulevard Santander con carrera 16 en toda la esquina que está la sintonía a todos los muchachos del taller de Bicicleta Milán a Edgar García a Roberto Urial a Esteban a Rodrigo a Miguel a Chepe a Cristian todos los que están en sintonía a esta hora saludo motero para una persona que para mí es la mejor persona o el mejor técnico de motos que sabe de las suspensiones de amortiguadores para motos sobre todo de barras telescópicas para mi sargen de motoclínic en la carrera 19 con calles 18 y 19 a mano derecha antes de llegar a la esquina está motoclínic saludo para Andrés el técnico de motos también que colaboró ahí con mi sargen Humberto Cuevas presidente de Lama Bucaramanga y Club Lama saludo motero para ellos que están en la sintonía también saludo motero para Wilmer Riaño de motocontrol perdón de power control LAG en Luis Riaño mi amigo Wilmer Riaño perdón ¿dónde queda? en la carrera 15 usted va de sur a norte como si fuera hacia la quebrada seca desde la 36 pues hacia la quebrada seca antes de llegar a la 34 a la esquina de la calle 34 como tres locales antes hay un centro comercial que se llama el competidor paisa por ahí por el primer pasillo encuentra usted en el último pasillo pues antes de al lado de una zapatería ingresa a mano derecha casi hasta el fondo está power control pregunte ¿dónde queda Wilmer Riaño? y ahí consigue todo lo que son baterías controles y usted consigue todas las marcas de controles bombillos ahorradores en LED 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 que le bajan a usted por lo menos el 50% del recibo de la luz porque esa vaina casi no come luz saludo para él a Henry Jiménez Villalba de Casa Sobre la Roca un conductor de Tractomula y Ujier que vive en Samane 5 Torre 5 en la ciudadela real de Minas también que dice que Dios me guarde y me bendiga en Cristo Jesús su salida y su entrada a las obras de sus manos te bendiga amén y amén amén que así sea me dice 3 Juan 2 Dios te bendiga en todos José Velázquez también para el señor Bolívar en el barrio Antonio Santos Sur y el amigo de la tienda que siempre está en sintonía saludo motero para ellos vamos con lo que tiene que ver con la vía Bucaramanga Girón mire lo que hizo este reportero de impacto Jorge Suárez grabó a este irresponsable motociclista increíble oiga pero es que yo no me atrevo a pensar ni a mirar porque hay gente tan remula tan re brutos y disculpe a los que no les gusta que yo hable feo de malas este programa es mío yo hablo como quiera y respondo aunque sea pero remula un tipo que se atraviese un separador en una autopista donde los carros van por el lado mirado así rápido que uno ni los ve casi es un tipo suicida pero más que suicida es un asesino porque Yadir puede ir en su moto con su esposa o con su hijito y un desgraciado de esto se le atraviesa y Yadir por el susto puede salir para allá si no le pegue y tenga Yadir se fregó por culpa de quien de ese que está orinándose de la risa ahí en el separador cometiendo una brutalidad mire este burro póngale el audio primero con las vías despejadas y un significativo uso de mi trinidad transcurre esta primera venga no, no esa no era es la denuncia la que yo dije póngame del video que yo les pasé del del irresponsable no, pero yo no sé si me adelanté lo que yo digo es como transcurrió el día sin carro y a Bucaramanga y a un reportero de impacto la 8 la 8 pero póngame la 8 que es donde yo estoy denunciando ese irresponsable audio estamos aquí en coordinadora vía Bucaramanga Girón este motociclista mire todo lo que hizo van a desliciarse increíble entonces mire esa BJ gracias señor reportero Jorge Suárez por denunciar este tipo de bestias que pueden perjudicar a otra persona está bien desgraciado mata es el cielo que quiere por ser tan mula atravesando un separador y que hace párenme ahí la imagen o devuélvanla un poquitico devuélvanla devuélvanme mire lo que hace este tipo es que atraviesa el separador en el sector de coordinadora y los carros pasan a toda señores de la tránsito Girón esto le corresponde a tránsito Girón policía de tránsito que presta servicio a Girón también con una cámara y veo multas y alguien esperándolo arriba o abajo pero ahí todos los días este motociclista y otros motociclistas hacen lo mismo y los carros pasan a altas velocidades y las motos imagínense que usted vaya cumpliendo con la norma con su carro o vaya a una moto y un desgraciado de esto le salga a usted o se asusta y se va para el otro carril y el otro desgraciado lo hace matar o se sanciona el mismo increíble increíble gracias al reportero de impacto Jorge Suárez que desgrava a estos irresponsables en San Francisco saludos para Julieta Monsalve en Don Bosco para Gonzalo Campos y señora Nora en Horael Daguadín también en Quirón para Villas de San Juan creo que a Harold Cáceres y señora Elisa Milena Mojica a Kevin a Sebastián y a Ana Sofía en Sotomayor a Félix Velázquez y Fabiola Velázquez a Sergio Galvis en el peaje es lo que dice aquí también a Martín Garcés a William Carrillo y a Gladys Carrillo que nos están sintonizando primero vamos a comer algo rico en Carmonileña ¿cierto? ¿qué es lo que tenemos en Carmonileña? unos platos especiales ahora a la hora del almuerzo super promos especial de Carmonileña hay también hamburguesa mixta hamburguesa sencilla ahí están los precios para que usted vaya a almorzar yo me comí hoy una hamburguesa de la casa extrema también hay asados en Carmonileña asados chatas pechuga sobre barriga lomo de cerdo costillitas chuleta ¿usted qué quiere de almuerzo? no es más sino que lo pida con cualquiera de estos de estos platos o de estas especialidades puntarianca todo asado el carbón en Carmonileña Parque Turbay al mediodía hoy discúlpenos los clientes que estuvieron allá pero es que hoy nos fallaron dos de la cocina y cuando fallan dos de la cocina pues se represan los pedidos y la gente no se podía atender oportunamente pero la gente fue muy paciente porque es que es muy rico y muy barato porque son platos grandísimos seguimos ahora sí vamos con las siete si quieren ¿cómo transcurrió el día sin moto y sin carro para los usuarios de Metrolínea? ¿qué dicen los usuarios? ¿cómo estuvo la ciudad? ¿y qué dice la gerente de Metrolínea Ángela Faraca? Con las vías despejadas y un significativo uso de Metrolínea transcurre esta primera jornada del día sin carro y sin moto cerca de 70 mil usuarios han tomado este medio de transporte llegan a la estación quebrada seca ahí no les van a cobrar la lectura lo van a hacer sin ningún cobro adicional la tarjeta está todo el equipo de Metrolínea nuestros funcionarios y contratistas que trabajan todos los días en nuestras oficinas están en las estaciones para atender ofrecer nuestras mejores caras el servicio habilitado hacia el norte con la ruta N1 que hace 15 paradas y tiene un recorrido de 30 minutos incrementó a casi un 20% la presencia de pasajeros en los alimentadores es como un acercamiento a que tengamos nuestro Metrolínea aquí en el norte pues la verdad que yo soy presidenta de la comuna 2 en nuestra comuna 2 no tenemos transporte durante la mañana más de mil tarjetas fueron recargadas para el sistema algunas de ellas fueron obsequiadas esto es lo importante de poner un servicio bueno para transportarse el pueblo y uno la gente del norte de la ciudad eso es lo importante ese meteorolín es importante me siento orgullosa porque para el norte si no nos tienen en cuenta a veces pero es necesario que acuerden de la gente del norte que también necesita el transporte la ruta hacia el norte tiene una frecuencia de 15 minutos cuatro buses se dispusieron para cumplir con este trayecto desde la estación de Quebrada Seca hasta el Kennedy para todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando hay un reportero de impacto que siempre está en la sintonía de Domicilios Peter muchas gracias Domicilios Peter por estarnos sintonizando también saludo motero para saludo motero para mi amigo el periodista de Oro Noticias del canal Tro Jesús Carrero Galvis muchas gracias Chuchito paisano de Cúcuta de Norte de Santander yo soy del Norte de Santander aunque no precisamente de Cúcuta de Sardinata donde lees lo que no nos cuento ni a nadie a los amigos de Pamplona también para los coicos para mi coico aquí Yadir Moreno que está con nosotros saludo motero quien más que tenemos que decirle tenemos que saludar también al Sergio el taxista a Campo Elías Gómez dirigente de los taxistas también al Zairo Fernández y a su bella esposa que nos está sintonizando a la tía Yolanda en el hogar Jesús de Nazaret de Yolanda González a Gerardo Durán Rojas taxista a Guriguri Nelson Pérez que nos está sintonizando a Enrique París en la ciudad de Bogotá a Juan Ricardo Gelbes que nos mandó una pastoral el que fue gerente del canal trajo un artículo para que lo lea a Piolín en la ciudad de Barranquilla que es el hombre del canal MUK también a Gonzalo a Gonzalo un carlista de la ciudad de Barranquilla que nos vamos a encontrar en Ibagué a Oscar de la ruta ciclística a Gonzalo Durán también Oscar Parra de la ruta ciclística de Club Ciclopingo a todos los miembros de Club Ciclopingo y a mi amigo Gonzalo Durán a Laura Reyes la Laurita Reyes Laurita Reyes es la asistente del alcalde de Bucaramanga saludo motero para ella una mujer que es está pendiente desde hace muchos años muy joven muy pilosa y para ser tan joven a uno nos sorprende porque para que el alcalde Rodolfo con lo jodido que es mi amigo el alcalde que tiene tantos compromisos en HG y ahora tantos compromisos en la alcaldía y Laurita desde hace muchos años acompaña al ingeniero Rodolfo Hernández alcalde de Bucaramanga una mujer muy querida muy especial muy servicial y muy colaboradora con todo saludo motero para ella desde aquí desde Impacto el programa del defensor de los motociclistas seguimos también para Mónica Alonso la comercial de carbón y leña el girón miren ustedes este video en donde a uno le da bronca porque yo me pongo en el lugar de mi abuelito o en el abuelito de cualquiera de ustedes o en el papá de cualquiera de ustedes que esté ya mayor un miserable se le presenta al abuelo y le dice que es el primo tal mentira buscan le sacan la información a los abuelos a las personas mayores y le dice que es el se hace pasar por la persona que aparezca en el Facebook le dice que es el sobrino tal y este miserable le robó los anillos y una plata al abuelito a quien citó en una cafetería y lo abraza como si de verdad fuera un familiar pero es un vulgar rata un delincuente que no era familiar del abuelito sino que se aprovechó de la inocencia y que tal vez el abuelito no recordaba a ese familiar en el video se observa el momento en que dos hombres aparentemente conocidos entre sí ingresan a una cafetería y se sientan en una mesa para dialogar lo que el adulto mayor no sabía es que iba a ser víctima de un robo es un adulto mayor fue abordado en una cafetería por parte de un ciudadano de un ciudadano inescrupuloso lo engaña haciéndose pasar por un familiar y es ahí donde el adulto mayor le entrega unos anillos y un dinero que él portaba minutos después el hombre luego de cumplir el cometido abandona al anciano y en minutos después se da cuenta de que ha sido robado cuando ya se va el delincuente el mismo adulto mayor manifiesta que le pareció que le entregó los elementos a un familiar porque precisamente el otro ciudadano se hace pasar por un familiar el video es clave para identificar y dar con el paradero del presunto ladrón la situación quedó registrada en una cámara de video donde la Sijín ya tiene conocimiento del hecho y se encuentra investigando para identificar plenamente a este ciudadano que engaña y abusa la condición de adulto mayor de esta persona para hurtarle sus elementos las autoridades recomendaron no dejar salir solos a los adultos mayores o a los niños ya que pueden convertirse en blanco fácil de la delincuencia de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar un moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte yo aquí quiero hacer una claridad muy importante yo cuando pasé la noticia que pasaron todos los noticieros de televisión todos los periódicos todas las emisoras sobre el panfleto donde aparecen unos estudiantes de la UIS declarados como objetivo militar por parte de las supuestas grupos de autodefensas Águilas Negras bloque metropolitano dicen las autoridades que eso no es cierto algunos estudiantes de los que están allí involucrados asustados dijeron que era mejor que la policía investigara ahora sí algunos estudiantes de la UIS estoy hablando no estoy hablando de los estudiantes de la UIS sino algunos los capuchos los terroristas los que le hacen juego a los terroristas y en sus perfiles de Facebook colocan puras cuestiones de izquierda pura celebración de los cumpleaños de no sé qué más de la guerrillera no sé qué más de Camilo no sé qué más la celebración del cumpleaños todo eso que son parece que fueran de las milicias universitarias o de las redes de apoyo de la guerrilla pues ahora están asustados y ahora sí están pidiendo los que le dieran papabombas para joder policías los que le tiran bolillos los que le tiran bombas monotodos a los policías ahora sí piden que la policía investigue y ahora como yo pasé esa noticia están diciendo que yo dije que todos los estudiantes de la UIS no yo hablo de los buenos estudiantes de la UIS como siempre he hablado siempre de los estudiantes de la UIS que van a estudiar que no van a la UIS para ser agentes de los terroristas que son unos poquiticos que este tipo como me ofende el perfil déjenme ver el perfil de arriba arriba y si quiere grande lo más arriba no más arriba no 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 arriba donde está el nombre de él pero hágame aquí no no Yadir no 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 donde está la primera imagen de él la primera imagen de él ah congélmela congélmelo entonces es facilito congélelo entonces mire este es uno ¿cómo se llama este tipo? que me hace amenazas yo no estoy diciendo que ese sea terrorista aclaro yo no estoy diciendo que estos que voy a mostrar sean guerrilleros aclaro simplemente son los que me han ofendido párelo ahí Dani Fabián Pinto Silva este es uno de los sujetos que dice que estudiante de la UIS y si hubiera todas las porquerías que le dice a José Velázquez otro otro que está ahí déjelo correr y muéstreme el siguiente y congélmelo cuando salga el siguiente por favor bueno este es el tipo este es uno de ellos ¿pero qué pasó? son varios pero adelántelo entonces adelántelo no hay cuatro no hay cuatro o cinco bueno no venga para acá porque no hicieron el trabajo completo no hicieron el trabajo completo como era bueno gracias Brian no lo hizo bien pero lo trató de hacer no importa de todas maneras más adelante lo vamos a mostrar si quieres vamos a la carpeta que está ahí hay una carpeta de fotos ¿cierto? ¿dónde están ellos? hay una carpeta de fotos bueno no no te importa vamos entonces con la continuidad normal como vamos para no esperar y no perder tiempo aquí seguimos en Blavía perdón la policía ha capturado a 169 menores de edad que han resultado violando el toque de queda para menores que bien por eso y duro policía porque todos esos que están por fuera soñeritos que no son obedientes con sus padres que tienen padres que han sido muy blandengues todos estos soñeritos son a los que hay que judicializar y meter a la cárcel y tenerlos allá que los pongan a limpiar baños a barrer a hacer algo a regar jardines a podar pero oñeros que si están en la calle les gusta mucho la calle pues mándenlos para la calle para un parque mejor pero a limpiar caca de perros hacer de todo para que hagan algo productivo desde el primero de junio fecha en que entró en rigor el nuevo decreto que prohíbe la presencia de menores de edad en las calles de Bucaramanga entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana la policía ha estado atenta para identificar a los infractores a la fecha hemos llevado 169 menores a la comisaría de familia con el fin de restablecer sus derechos y evitar que sean lesionados o atenten contra ellos por situaciones que se presentan a altas horas de la noche los fines de semana son los días cuando más menores de edad son sorprendidos por los uniformados en sitios públicos ha trasladado a la comisaría de familia de la joya 55 menores de edad que durante el fin de semana se encontrarán infringiendo el decreto que establece que entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana no pueden deambular por las calles o vías públicas del municipio las autoridades de policía hicieron un llamado de atención a los padres de familia para que intensifiquen los controles y contribuyan a que las normas se cumpla para bien de sus hijos el control nace en casa es allí donde debe el padre o la madre velar porque su hijo no salga a la calle después de las 11 de la noche y en caso de que así lo hiciera pues tendrá que ir a la comisaría de familia a explicar al señor funcionario público la razón por la cual su hijo se encontraba hasta altas horas de la noche en la calle con este toque de queda se busca que los menores de edad no se vean involucrados en actividades delictivas y mucho menos que se involucren en riñas o sean víctimas de los peligros que se presentan en las horas nocturnas bien excelente y ojalá cojan a todos señoritos y los pongan a hacer algo porque si están tan desocupados y les gusta estar en la calle pues hombre pónganlos en la calle a hacer algo pobrecitos así sea limpiar alcantarillas a limpiar caca de perros a limpiar paredes que rayan los terroristas los que apoyan a terroristas que dicen día del estudiante no se que a todos esos es que hay que que se va a colocar ojo porque a esta hora un grupo de muchachos que se hacen llamar estumbucaramanga salen con sus motos a comerse los semáforos no demoran en pasar por la carrera 27 por la autopista Florida Blanca actívese señor comandante de tránsito Florida Blanca Mario Pinzón señora directora de tránsito actívese señor secretario de tránsito de Girón doctor Clint Forbello y comandante de tránsito y policía de tránsito de Girón actívese señor mayor Javier Sandoval comandante de la policía de tránsito del área metropolitana CETRAMEBUC porque los pandillitas deñeros no demoran en pasar por diferentes sectores comiéndose los semáforos no importa que vayan carros o que vayan motos o que vayan gente en bicicleta que peligro hacen acrobacias y les importa así con los demás solo les importa a ellos cuando van por la 27 o haciendo piques o apostando carreras van por la autopista luego se van a meter al puente de la 9 y van por varios sectores en este momento saludos motero ay dios que terrible bueno tenemos a los muchachos que me han amenazado porque yo llamé a un grupo de ellos porque denuncié que un grupo de ellos son los que apoyan a este vea este sobre todo en el facebook aparece Wilmar Alfredo Olaya Mendoza búsquenlos en el facebook pregúntenle ustedes que es lo que les pasa con José Velázquez que es lo que está haciendo ahora el siguiente que también dice que me ha amenazado y me dice que terrorista me dice que paraco me dice que HP que no sé qué que malpa no sé cuándo un tipo que parece que no es estudiante de la UIS porque si fuera estudiante de la UIS los estudiantes de la UIS son muchachos decentes este es otro Santiago Cote otro que dice una cantidad de barbaridades y vulgaridades pasemos al otro búsquenlos ustedes en el facebook que ahí le están y todas las groserías que me dicen busquen también a este otro que va a aparecer que ya van a poner aquí en la pantalla que también dice cantidad de groserías y ofensas contra José Velázquez pero hay uno que sí le saca del estadio que ese se las da y que ahí sí me gustaría que le mostrara el perfil bien completo que es a otro tipo que quien es muéstrenlo ahí muéstrenlo ahí está creo que ya lo van a ponchar bueno ponchelo a ese Luciano Guanentá ese Luciano Guanentá usted viera las porquerías que dice contra José Velázquez injuria pero unas injurias graves que toca hacerlo judicializar si quiere bájale el perfil a él a ese sí puede bajar el perfil y mire lo que publica mire lo que publica si mire las cosas que publica mire más siga bajando y mire lo que más publica mire este ahí es ese no más abajo ese video guerrilleras de Arauca bailando electrónica a él le gusta todo pasar solo cosas de la guerrilla y de terroristas mire esta que tiene las FARC esa perrita gladiadora le hacen caer como es la hacen caer ellas ellas mismas dice Tanja la bailarina exótica de las FARC ¿quién lo hace? Luciano Guanentá busquen ese perfil dígale qué es lo que les pasa con José Velázquez ayúdenme porque mire pasa actos terroristas como este vea increíble baje siga bajando bueno tiene cantidad de cosas ese es el sujeto muéstremele la cara otra vez no ya muéstremele la cara otra vez del tipo que es el que más ofende y el que más grosería dice y me amenaza que me va a pasar por un felotón de fusilamiento que como prefiere la muerte pero yo no le como a nadie yo estoy con Dios el Dios de los ejércitos el Dios el Señor de señores el Rey de Reyes yo no le tengo miedo a ese tal Luciano Guanentá y a los que se hacen pasar por terroristas o capuchos de la UIS a ninguno yo le tengo miedo a Dios y Dios desbarata los planes del enemigo y hay una palabra de Dios que es muy bonita que dice mía la justicia yo pagaré entonces esos que me amenazan yo para nacir morí yo estoy protegido tengo lo mío lo que tengo para permiso para aporte y tenencia pero ante todo tengo al Dios Rey de Reyes que desbarata los planes del enemigo y hace caer a sus enemigos en su propia trampa aquí también otro tipo que me amenaza otro estudiante de la UIS si quiere pique en las fotos puede picar en la foto de la grande que tiene ahí no la otra esa para saber quien es ese tipo ese otro que me amenaza salga de ahí y más adelante vamos a mostrarles a otros a medida que hayamos mirando saludos en el kilómetro 9 mirador turístico a Flor de María Monsalve que está en la sintonía a Henry Monsalve a Gerson Monsalve también a Monsalve que están en la sintonía y Jairo Monsalve muchas gracias en la bomba móvil el venado a Gonzalo Ulloa también a mi amigo Eduardo Verázquez Correa en la bomba Superbrigadier que queda antes de la entrada en la vía San Gil antes del peaje de Curití es que se llama ese cierto del peaje antes de Curití ahí está a mano derecha bomba brigadier Eduardo Correa Velázquez y su señora esposa mire yo cuando voy para San Gil yo no me quedo en San Gil porque los hoteles en San Gil son un atracadero porque usted paga por una piecita que no tiene nada sino una camita y arrinconado usted paga 80, 90 mil pesos increíble es un robo pero yo no sé por qué no controlan eso la oficina de de Superintendencia de Industria y Comercio la oficina de Protección al Consumidor entonces yo que hago resulta que antes de llegar al peaje en la bomba hay una super cabaña bonita donde usted se puede quedar con la familia usted puede coger siquiera toda una cabaña para que duerme una noche y es tan barato los peajes 15, 20, 30 mil pesos mientras que hay en San Gil usted paga 80 mil y es que de ahí le queda y ahí le queda cerquito para que usted vaya a Curití 15 minutos o para que vaya a San Gil en 15 minutos le queda cerquita y es mejor vayan a quedarse allá digan que van de parte de José Velázquez seguimos en impacto el camión volcado en la vía de la Virgen mire lo que le pasó ¿qué pasó? mire aquí este camión se volcó porque en plena curva de la Virgen el conductor del camión ahí donde estaba ese acerrín había una mancha de aceite o de combustible ACPM que algún camión botó resulta que el tipo tomó la curva tan rápido que el carro no lo pudo controlar y se cayó se volteó llevaba cilindros de gas y esos cilindros llevaba 60 cilindros y le robaron la mayoría de los cilindros o sea aquí ocurre un accidente y la gente en vez de ayudar lo que hace es robar se robaron la carga del camión que llevaba 60 cilindros de gas porque ojo con las empresas conductores que contratan también porque son conductores que se creen montollas con esos camiones con las turbos especialmente pasa eso pero qué peligro se cayó el camión y le robaron más de 30 cilindros la comunidad en vez de llegar y ayudar llegaron fue a ayudar y robar no importa que hayan heridos seguimos en impacto tiene ponchado otro de los que apoyan a los no bueno vayan mostrando y me van pasando pero vamos a mostrarle primero cuál es la empresa o la señora que me hace la asesoría de imagen porque usted puede ir al barrio al salón de belleza de su barrio pero en el salón de belleza de su barrio le trabajan mal no saben yo voy aquí a Letelier Peluquería porque es más barato que lo que me hacen en mi barrio ¿en dónde queda? Letelier Peluquería le hacen esto en Letelier Peluquería asesoría de imagen últimas técnicas de color también le hacen la queratina la hacen en 3D ¿dónde queda? detrás de los cinemas de cabecera en la carrera 354896 llame dígale a la señora Amparo que usted quiere que le arreglen el cabello que le arreglen las uñas que le hagan el corte de hombre que le haga las extensiones para el cabello lo que quiera carrera 35 número 4896 el teléfono es 6437525 seguimos mire cómo en Barranca Bermeja la policía capturó a estos dos ratas que atracaban a la gente les robaron los celulares con una pistola de juguete pero igual tienen que pagar cárcel porque el robo de celulares es un delito contra la seguridad ciudadana en las últimas horas la policía nacional reportó la captura de dos personas que horas antes habían cometido un hurto en el sector de la comuna 4 de Barranca Bermeja barrio 50 ayer se presentó un caso de un hurto a un celular esta persona pues denunció ante la policía nacional guiando las características de los tipos y cómo la habían intimidado inmediatamente con esas características la policía nacional por intermedio de los cuadrantes emprendieron la búsqueda de estos dos sujetos de acuerdo con la policía la denuncia de la víctima permitió la reacción inmediata de las unidades policiales hecho que permitió la captura de los sujetos y en el barrio Las Américas fue interceptada a estas dos personas en patrullaje que ejerce las patrullas de vigilancia pues teniendo en cuenta estas características interceptaron a los dos sujetos incautándoles pues el celular y un arma de juguete esta persona pues había intimidado al ciudadano con un arma de juguete y por tanto pues será dejado a disposición ante autoridad competente aquí cabe resaltar pues la denuncia que presenta esta persona y las características claras que nos permitió pues con la captura de este sujeto Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes que le definirán en las próximas horas su situación jurídica se nos acabó el tiempo quería seguir mostrándole a los que apoyan a los encapuchados a los que van a la UIS no a estudiar repito son estudiantes si de la UIS pero son que parece que fueran redes de apoyo de los terroristas y gracias a todas las personas que me están escribiendo tanto del ejército de la policía los amigos moteros hasta los que hasta los que nos que hasta los los clubes de motos gracias por el apoyo que me están dando a raíz de esto pero usted ya yo les voy a mostrar por el facebook mío los perfiles de esa gente a cada uno de los que me han escrito le va a responder con los perfiles y usted mire nomás en mi facebook está entre José Velázquez Pereira y ahí usted ve todas las groserías y las ofensas que me dicen estos pero a mí me importa un carajo porque yo soy un protegido un ángel de los ángeles del señor me cuidan a mí saludos para Gustavo Serrano de Mogotes que están en la sintonía saludos también para don Alexander Galindo en Piedecuesta que Brian ya va para la casa que le guarde la comida también saludo motero para Sergio Santos mi amigo de los celulares ¿qué pasó Sergio? estoy esperando el celular Samsung Galaxy S4 Zoom lo estoy necesitando y el otro también Sergio bien mira porque usted es uno de los mejores a Gustavo Liscano a José Liscano de kilómetro 8 la señora Smith también los está sintonizando con la producción la dirección general perdón la productor general de Álvaro Angarita Brian Galindo en el control de sonido y cámaras y Yadir Moreno en el Switcher Master con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Dios Todopoderoso oren por mí para que sea el Señor quien me proteja de esas amenazas que tienen allí y dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana de la familia ¡Gracias!